Juan Pablo Rama, si bien este lanzador derecho, nativo de Hermosillo, por cierto, con 27 años de edad, Aníbal Cervantes. Y casi, casi me lo despluman ahí al pollo, queda listo para la cena de Navidad. Alex Smith con un trueno por el jardín derecho. Y en picheo pegado. Salida 15 en la campaña, entonces, para este lanzador derecho, Aníbal Cervantes, que aquí viene, ahí está, mira, la repetición. Fue un milagro, casi le dan un ala, era un ala.